De acuerdo con las declaraciones de la relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, la entidad del orden ya ha identificado el responsable de la muerte del joven de 20 años, Raylin Sabiñón de Asa, quien fue interceptado por dos personas encapuchadas que se desplazaban a bordo de una motocicleta en el Madrigal. Ese joven falleció ya que este, acompañado de otras personas ya identificadas, la policía ya tiene identificado el autor de la muerte del joven que falleció en la tarde de ayer en el sector Madrigal, aquí en San Francisco de Macorri, donde no vamos a divulgar nombre para así no entorpecer las investigaciones, pero este, acompañado de tres personas más, tuvieron una calorada discusión, por lo que se originó esa discusión y le cegaron la vida a este joven, pero este caso no fue por la huelga, el muerto de ayer no tiene nada que ver con la huelga, pero sí, gracias a Dios, todo es tranquilo normal, esperamos que en el día de hoy trancurras como el día de ayer y que no, no hayan hechos que lamentar. Según la Oficial, la Policía Nacional continúa trabajando en busca de garantizar el orden e impedir otros hechos que lamentar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.